Gurutse o Fatimetu también es una forma de contar la historia del pueblo saharaui. Esta mujer vivió el exilio y la guerra junto al pueblo del Sáhara Occidental. En sus ojos veo la verdad de la historia y en sus palabras la indignación de los justos. Las paredes de su casa son un museo único, un altar de rostros y vivencias que casi sin pretenderlo es un homenaje a la revolución y a la dignidad de mi pueblo. Gurutse es vasca de nacimiento y de alma saharaui. Fue la mujer del diplomático Mohamed Salom Bakitu con quien me cuenta se casó en plena guerra ya escondidas de los bombardeos marroquíes. En esta conversación hacemos un viaje en el tiempo tan lejano y tan actual y entre tantas vivencias Fatimetu me cuenta alguna anécdota en un perfecto hasenía. Creo que pocas veces se puede observar tanta verdad humana y tan humana lealtad como he podido observar en ella. Esta es la historia de Gurutse, la chica que estuvo en la guerra del Sáhara. Yo nací en Normaite, que es un pueblito de Guipúzcoa, hace muchos años ya. En un pueblo que es pequeño, estudié aquí hasta los 10 años en la escuela y a los 10 años fui interna junto con mis hermanas a Irún, al Colegio del Pilar. Allí hice el bachillerato y con 18 años fui a Pamplona a estudiar enfermería. Terminé la carrera y pasé por Madrid primero, es verdad. Mi familia estaba viviendo en Madrid entonces y empecé a trabajar en Madrid y empecé a hacer la especialidad de psiquiatría. Pero tenía una compañera de curso que había ido a Tenerife y me llamaba desde allí, hemos estado en la playa, ajo más bien, tal, no sé qué, yo en Madrid, agarré y me fui. Entonces, en ese momento, en el hospital clínico de La Laguna, en Tenerife, que ahora creo que se llama El Universitario, había una escuela de enfermería y ahí estaban estudiando enfermería, Seiduela, Mahanadou Maharota y bueno, yo creo que algún día les debí de ver por el hospital, pero bueno, sin más. Pero luego, en una discoteca que había en Santa Cruz, pues un día tal, no sé qué, y ahí coincidimos con un grupo de saharabes, entre ellos estaba... Pues lo típico que conoces, tomamos algo, tal, no sé qué, a los 10 fuimos unas amigas a la casa de ellos y ellos estaban entonces estudiando en la universidad a tomar té, no sé qué, y de ahí empezó la historia, claro, te estoy hablando del 73, claro, no se hablaba nada del Sahara, entonces Franco estaba muy vivo todavía, todo el sistema, pero de vez en cuando, sí que, o ellos hablaban, o yo captaba, yo sabía que algo estaba pasando, porque yo evidentemente no sabía una palabra en hasenía, no entendía nada, y poco a poco me fui enterando, bueno, pues eso, de lo que había pasado el 20 de mayo, de tal... Y yo no sé si por ser de dónde soy o por qué, yo sentí que aquello, no sé, yo tenía que tomar parte en aquello, ya ves tú, qué cara la mía, pero... Y bueno, pues ahí fue, ahí fue que me involucré con ellos en sus movidas, que si habían venido los de la cinta que estaban en la cárcel, les llevábamos los termos de té a la puerta de la cárcel para que les daran, les llevaran a los que estaban detenidos por lo de la cinta de Fosbucra. Yo a la familia de Mahamacham les conocí, porque, según le conocí yo, al cabo de un par de meses o así, le diagnosticaron una enfermedad bastante fastidada, y entonces la familia se asustó mucho y vino el padre y vinieron algunas de sus hermanas, como esa foto que hay ahí. Eso fue el verano del 73. Yo fui al ayun el verano del 74 y estuve en el ayun pues como una semana o así. Y ahí conocí pues al resto de la familia, conocí a su madre biológica y a la abuela, que todavía vivía, pues tuve una semana solo en el ayun. En el 75, la visita de la ONU, ¿te acuerdas que hubo la misión visitadora de la ONU y tal? Y ahí parecía como que, bah, esto la ONU lo resuelve, inocente nosotros que pensábamos que... Pero luego ya se empezó a hablar de la Marcha Verde, que si el Tribunal de la Haya, que si... Hassan II decía que, bueno, que Marrocos tenía algo que ver con... Bueno, ahí se fue liando la historia. La visita de Juan Carlos al ayun, y eso fue en octubre, si no me equivoco, creo que fue como el 12 de octubre, así, el 75, y el 14 de noviembre fue la Marcha Verde. Entonces, bueno, ahí el ambiente se iba como caldeando, ¿no? O sea, ya se veía venir, se veía venir, se veía venir, se veía venir. Salimos de Tenerife el día 1 de diciembre y Franco se había muerto 10 días antes, el 20 de noviembre. Quiero decir que eran unas fechas donde estaba todo muy complicado. Y fuimos a Tinduf, y de Tinduf a Mahves, porque en Rabuní no había nada. En el 75 en Rabuní no había nada. Y de Mahves, con Sheid Mahvod Ali Beiber, y con Fadil Yudlinia, en un Land Rover, me acuerdo, salimos hacia Modrega, pero bueno, pasamos por Mahves, Amgala, Gelta, hasta llegar a Modrega y nos quedamos allí. Según iba saliendo la gente, se iban como haciendo campamentos intermedios. Tú date cuenta que la gente se tiraba al desierto. Según vieron llegar la Marcha Verde, la gente cogía lo que podía y se tiraba. Porque las imágenes que nos han ido enseñando siempre de todos aquellos camiones y gente andando, esa era la Marcha Verde, y detrás venía la Negra. La Negra que eran todos los camiones militares, con los cañones, el ejército, entrando por todos los lados. Y entonces, según iban entrando en las ciudades o en los pueblos, la gente se iba tirando al desierto. Pero se tiraban. O sea, salían con lo puesto, cogen los críos a la espalda, los hombres al ejército, y las mujeres, con alguien que condujera un coche, se metían allí con lo poco que podían. Y entonces en Modrega, que es la zona donde yo estuve, se hicieron, Modrega es como una especie de garganta, y entonces se hicieron tres campamentos. Entonces, un campamento abajo, que era donde me quedé yo, otro intermedio y otro más arriba. Y luego estaba, había una zona donde estaba Dam Handenbarek, ya rechmó, donde tenía su hospital de campaña, porque claro, la gente, los civiles se ponían enfermos, pero había guerra y te traían los heridos también, quiero decir que era, y no había material. Y la gente iba llegando y no tenías donde meterme. Bueno, yo he sido siempre enfermera, lo que pasa es que yo siempre he trabajado en hospitales con materia, pero allí no tenías el cielo arriba, la tierra abajo, y poco más. Y bueno, nada, por la mañana andábamos por allí y tal, y de repente se oyó, porque donde primero bombardearon fue en la zona de arriba. Pero una cosa terrible, y de repente, un avión, dos aviones, todo el mundo, ¡Esconderos, esconderos, esconderos! ¿Dónde? ¿Dónde te podías esconder? Y bueno, pues debajo de alguna talja, dispersaros, la gente se fue, bombardearon todo el día como locos, bueno, todo el día, toda la mañana. Cada vez que pienso en aquello, pienso que es que he visto una película en la tele, o sea, una niña que suele aparecer con el brazo cortado, que suele aparecer en muchas fotos, pues esa niña, trozos, trozos. Aquello fue increíble. Y cuando pasamos un poco por todos, bueno, hay gente herida, que teníamos dos vendas y una gasa, o sea, es que no teníamos para más, pero bueno, les hacías un poco torniquete, facilitabas que de alguna manera los pudieran llevar a la zona donde estaba Dakey, tenía más cosas, y bueno, pues allí había un mogollón de heridos. Y en, yo no sé si fueron como 24 horas o así, se organizó un convoy con heridos para ir hacia Guelta, para ir luego hacia Rabuni, no, no hacia Rabuni, hacia Tinduf. Pero claro, durante el día no te podías mover, porque venía la aviación a primera hora de la mañana, entonces había que, sí, iban todos los heridos en la parte de atrás de los camiones, entre los Monse, Jaurría, y bueno, pues llegamos la primera, yo no sé, tardamos como dos días en llegar a Guelta, imagínate en qué condiciones iba toda aquella pobre gente, y encima íbamos, yo el recuerdo que tengo era que estaba como, como, claro, luego nos enteramos que habían echado napalm, fósforo blanco, no sé qué, yo recuerdo que tenía los orificios de las fosas nasales como irritadas, y la boca igual, tenía sueño, o sea, todo el rato tenía sueño, como que me iba quedando medio dormida todo el rato. Llegamos a Guelta, yo creo que fueron un par de días, lo que tardamos en ir de Modriga a Guelta, que ahora se llegarían en dos o tres horas, me imagino. Y luego, ya de ahí, los militares se hicieron cargo del convoy y se lo llevaron hacia Rabuni, hacia Rabuni, hacia Tinduf, para llevar a los heridos al hospital. Y ahí me encontré con Mohamed Chalem, que había venido con una delegación de periodistas de no sé dónde y tal, y nos casamos esa noche, porque me dijo, te van a matar, y por lo menos, por lo menos que te mueras como mi mujer, y a la venga, va, total, nos casamos a las tres de la mañana, te puedes imaginar en qué condiciones, y fueron nuestros padrinos, cada vez que me acuerdo, este, Jalil, sí, Mohamed, y Arrasmo, y Nama, Nama Utsumani, y el lluvio, creo que también estaba allí, pues nada, pues la ceremonia de la boda, comer un poco una cabra hunde, y a las cinco de la mañana, antes de que amaneciera, quitar el guetón y a escondernos debajo de las piedras, todos, claro, porque ya estaban los aviones, que la noche que nos casamos nosotros, fíjate tú, a la mañana siguiente, oímos en Lida de Luatania que se había proclamado la república en Berlejalu, o sea, nosotros nos casamos el día de la proclamación de la república, el 27 de febrero del 76, y bueno, de ahí a los dos o tres días fuimos hacia Tinduf, la caravana con los heridos ya habían salido antes, y fui a Tinduf sobre todo porque había que traer material a Modreiga, entonces fui a Tinduf, Seidwell andaba por allí, y nada, llenar un camión, o yo no sé lo que llenamos de material médico, y volví a Modreiga, y me quedé en Modreiga, hasta que se evacuó todo Modreiga, y nos fuimos a fundar la huilaya de Dájala. En territorio argelino. Sí, sí, ya, 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 en territorio, o sea, porque recuerdo que estando en Dájala, nos enteramos que había caído Seid de Luali el 9 de junio, quiero decir que hay las fechas, yo no te podría concretar fechas, pero bueno, la época, la época sería esa. ¿Cuál recuerdas que fue el momento más duro de todo lo que has vivido, ese proceso de los primeros años en los campamentos, momento más duro? Yo creo que, yo creo que en esos momentos es una situación, porque tienes sentimientos muy, muy, muy encontrados, muy, tú piensa que yo en aquel momento tenía 25 años, o sea, yo cumplí 25 años en Modreiga, en enero, yo soy del 51, cumplí 25 años en Modreiga, tú con 25 años piensas, evidentemente, como diría John Lennon, que un mundo mejor es posible, piensas que, bueno, a ver, ¿cómo es posible que un criminal como Hassan II se salga con la suya? O sea, no puede ser, el mundo se va a dar cuenta, esto va a ser de otra manera, tú eres de joven, se es muy idealista, luego la vida te da suficientes hostias como para que digas, a ver, baja un poco. Entonces, me parecía muy injusto todo, me pareció muy injusto que la gente muriera como murió, o sea, porque no había medios, la epidemia de sarampión que hubo, que se murieron niños a manta. No era un momento, era, 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 era una situación absolutamente injusta y que el mundo, oye, el mundo vivía a su aire y nosotros allí estábamos en medio de aquel desierto, venían muchos periodistas, venía mucha gente y tal vez, ¿y? O sea, ¿es posible que el mundo permita este genocidio? Porque entonces ya se veía que era un genocidio y se quede todo el mundo tan a gusto y no, y no, y no pase nada. ¿Me explico? Luego hay momentos en concreto, cuando me enteré que, que Seid Bueyla había caído, cuando cayó Seid Ahmetzidi, cuando cayó gente con la que yo había convivido en Tenerife, amigos míos, gente con la que tenía situaciones concretas, situaciones muy, muy concretas, cuando... Pero por encima de esas situaciones concretas estaba la situación global, que yo no me podía creer, en aquel momento yo no me podía creer que el mundo iba a permitir que eso pasara así, y ya está. ¿Me explico? Eso se entiende, ¿no? Se ve claro que eso puede ser así. A mí eso me mataba. A mí eso me mataba. Yo es que ni me lo planteé. Yo pensaba que es que tenía que estar ahí. O sea, no fue decirme, no me interesa, no me interesa, mi conciencia me dice, no, no. ¿Teniste por tu vida en algún momento? O sea, muchos. 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 Muchos porque, aunque yo no estuve en primera línea de frente de guerra, quiero decir, pero cuando te movías y de noche estabas parado en un sitio y les veías a los marroquíes haciendo fuego ahí y tal, y no sé qué, pues, hombre, y durante los bombardeos, aquello fue muy duro. O sea, tú sabías que abrías el ojo por la mañana, pero no sabías cuándo lo ibas a cerrar. Pero tampoco se vivía como una cosa dramática, porque estábamos todos en el mismo barco, quiero decir. Yo no era la excepción. Yo era una más de todos aquellos. Y no, yo no me lo planteaba yo como, ay, qué miedo, me voy a morir. Pues si nos morimos, nos morimos unos cuantos. O sea, quiero decir, no, no, esas situaciones son como de supervivencia extrema. Tampoco tenías para comer, con lo cual yo no sé si nos daba para pensar mucho tampoco en esos momentos, quiero decir. Pero no, no, no sé. No me lo planteé expresamente el ir, me pareció que era lo que tenía que hacer. Y el miedo, miedo de decir, hostia, aquí, igual que ha caído, supo caer yo. ¿Cómo lo vivían, según tu punto de vista, tu percepción, los saharauis cuando ya se establecieron los campamentos de refugiados en Argelia? ¿Se pensaba que iban a pasar tantos años, 46 días? ¿Cómo era el sentimiento general en ese momento, el contexto de ese momento de la gente pensaba...? A ver, había una guerra. En el Mojallem había sobre todo mujeres y niños. Los hombres no estaban, los hombres estaban en el frente. Y se vivía, pues eso, pues muy pendiente de que alguien viniera y contara algo, porque, insisto, no había móviles, no te enterabas de las cosas, más que cuando ya había pasado, había pasado mucho tiempo muy pendientes de la radio. Yo creo que la gente no pensaba que iba a pasar tanto tiempo. Sinceramente, creo que no. Porque, además, sobre el terreno, los marroquíes, bueno, yo no soy, desconozco las estrategias militares, pero yo he visto dos tanques corriendo delante de un Land Rover, escapándose de un Land Rover. Eso me hace pensar que los marroquíes andaban bastante perdidos en el desierto. Así como los saharauis andaban como si fueran, o sea, arbo o cualquier bicho de estos, que saben perfectamente por dónde andan, los marroquíes no. Los marroquíes andaban perdidos. Y yo creo que, luego, claro, poco a poco van llegando noticias, ¿no? Que la ONU tal, que no sé qué, que la misión, que viene no sé quién, que han hablado, que están hablando. A todo esto hubo una temporada bastante fastidiada cuando se hicieron los túneles en los campamentos porque amenazaban con bombardear el Mohaïm. Por mucho que dijeran que si bombardeaban el Mohaïm, bombardeaban territorio argelino y entonces ya la guerra iba a tomar otro cariz, pero se hicieron, las trincheras se hicieron en el Mohaïm. Bueno, la década de los 80, entre que empezaron, que si un plan de paz, que si se reunían, que si no se reunían, que si la ONU decía, que si un alto el fuego, que si un referéndum, pero un referéndum con el censo español, hasta que al final se cometió, para mí, el mayor error de la historia, porque yo creo que la guerra la tenían ganada sobre el terreno. Se firmó el plan de paz, que ya ves tú a dónde nos han llevado. Y en aquella época yo creo que la gente, bueno, pensaba que, bueno, la misé y la yun. El año que viene del año. El año que viene del año, cuando el final de año te dice, bueno, la misé y la yun. La misé y la yun. Y no. Aunque también es verdad que decían, como si hacen falta 100 años, pero de aquí no... La verdad es que, claro, 46 años, son 46 años para estar allí, ¿eh? Que estar en el Mohaim no es estar en el mejor sitio del mundo. Con todas sus características climatológicas, de distancia, de medios, de angustias, de enfermedades, de todo. De crianza de hijos, de futuro, de porvenir, etcétera, etcétera. No es fácil. Y aguantar allí 45 años tiene mucha tela. Mucha tela. Y en el 89 vine porque estaba embarazada de mi hijo. Y bueno, ya se firmaba el acuerdo. Entonces me dices que a pesar de la difícil situación humanitaria y de todo ese drama, que recuerdas momentos felices. Sí, y era, bueno, éramos muy felices cuando llegaban los camiones con los combatientes que venían de vacaciones. Nos poníamos muy tristes cada vez que nos enterábamos cuando caía alguien. Sí, 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 no, yo tengo un recuerdo de lo Mohaim ha sido mi vida, mi vida y ha marcado evidentemente mi vida y la vida de mi familia. O sea, nosotros no estamos ajenos a, estamos aquí, pero aquí lo ha marcado. De hecho, bueno, pues Mohamed Chalem pasaba muy poco tiempo con nosotros porque estuvo en relaciones exteriores hasta los últimos dos años que estaba enfermo y estuvo aquí hasta que murió. Pero, bueno, pues aquello es, aquello ha sido nuestra vida. El momento actual, el pasado 13 de noviembre, estalló la guerra de nuevo en el Ságrado Occidental. ¿Cómo lo viviste tú y cuál es tu opinión sobre esto? Pues con una dualidad, con una... Por un lado dije, lógico, porque claro, aquí en Euskera se dice, o sí o no, pero esto de mantener así años y años y años y años, ¿hasta cuándo? Bueno, siendo muy consciente de lo que supone la guerra, porque los que hemos vivido de alguna manera la guerra, no les decían, ah, vamos a la guerra. No, la guerra es mala, es mala. La guerra mata, en la guerra muere gente y todo lo que sea muere gente, pues en principio... Pero entendiendo perfectamente que de alguna manera está claro, para mí está claro, la ONU no va a hacer nunca absolutamente nada. Marruecos está muy cómodo como está, con Francia que le apoya, la absoluta pasividad, bueno, y ni siquiera pasividad, porque si por lo menos España pasara, pues es que es peor que pasa. O sea, apoya a Marruecos. Por fuera, nada va a hacer que cambie la situación. Yo tengo un hermano que dice que no hay cosa peor en este mundo que ser un pueblo pequeño y rico. Porque eres pequeño, para poderte defender. Y precisamente porque eres pequeño y eres rico, todo el mundo quiere tener tu riqueza. Y les importa muy poco ni quién eres tú, ni qué es tu pueblo. Creo que es la situación así, tal cual, como si estuviera diseñada para los saharabes. El Sahara es un sitio donde hay poca población y es inmensamente rico. Por eso lo quieren. Me cuesta creer que vía diplomacia, diapolítica, macro, geopolítica, yo creo que por ahí... Entonces, ¿qué opción te queda? ¿Qué opción te queda? Yo no veo otra. Yo no veo otra solución. Pues con mucha preocupación. Y con mucha preocupación y con mucha rabia porque en este estado puñetero, con la responsabilidad que tiene enorme de ser todavía la potencia colonizadora, la potencia administrativa, aquí nadie dice ni mu. O sea, en el Sahara no está pasando nada, ¿entiendes? No hay guerra, no hay nada. Hacemos esa solidaridad nuestra con los saharauis, que es traer unos niños en verano y mandar un poquito de atún y un poquito de arroz para que coman en un hospital un mediodía y una cena. Y no tenemos más. Y luego la ex-colonia española, la ex no sé qué, el ex-sáhara español. Vamos a ver. ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está la clase política española? ¿Y dónde está la gente que tiene un poco de mollera en este país? O sea, la gente se le ha olvidado la historia, la gente se le ha olvidado todo. Y ya está, y aquí no pasa nada, ¿no? O sea, hay un pueblo allí. Pero España no va a hacer nunca nada. El gobierno español no va a hacer nada más que apoyar a Mohamed VI. Porque lo apoya. Y luego, eso sí, le viene muy cómodo que la población de las distintas comunidades autónomas no le pida al gobierno español, no le tire de donde le tiene que tirar y decirle, oiga, que aquí hay una historia que lleva 46 años casi. ¿Y qué pasa? Aquí no tenemos nadie nada que decir ni nada que hacer. No hay ninguna responsabilidad. No hay que hacer nada. Es que no es serio. Y España hace eso, evidentemente, con el beneplácito de Francia, que es el mayor protector de Marruecos, pero Europa también. Muchos derechos humanos, sí, mucha historia, pero no sé los derechos humanos de quién. Porque según en qué parte del mapa hayas nacido, tienes derechos humanos de tercera categoría, de segunda, de primera o de ninguna. Entonces, es que me parece una hipocresía y de una falsedad que, bueno, estoy en una fase en la que estoy muy enfadada con el mundo. Ya ves tú, Paquín, pero estoy enfadada con el mundo porque es que no me parece lógico. ¿Perdón? Mucho. Mucho porque yo, insisto, recuerdo aquella época de jóvenes que creíamos que podíamos cambiar el mundo. Claro, yo soy un poco de la generación del 68. Yo en el 68 tenía 17 años y creíamos que, efectivamente, o sea, esto no es justo, esto hay que cambiarlo y esto no sé qué. Claro, llegas a donde llegas, cambia, pero para peor. Con lo cual, sí decepciona, sí. Aunque siga habiendo gente maravillosa por el mundo, evidentemente, pero en general es bastante decepcionante. Es bastante decepcionante. ¿Cómo crees que acabará el conflicto? Yo te digo cómo me gustaría. ¿Cómo creo? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Hoy por hoy, y tal y como están las cosas, insisto, lo que te he comentado antes, yo creo que vía pacífica, porque yo cuando les oigo a estos decir como dicen, una solución ¿perdón? Mutuamente aceptada. Eso es incompatible con la vida. Yo creo que no hay una solución negociada, no hay posibilidad de negociar nada. ¿Con quién vas a negociar? ¿Con Mohamed VI esto? Pero a mí hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención y es la ceguera de los sucesivos gobiernos españoles. O sea, hace falta ser ciegos de narices. Tú imagínate, el Sahara ha sido colonia española y los saharauis tienen su cosa con, no sé si con el gobierno, con el gobierno seguramente no, pero con los españoles, con la gente del Estado español, sí tienen su cercanía y su no sé qué. Bueno, si el Sahara fuera independiente, en el Sahara hace falta de todo. O sea, hace falta montar empresas, hace falta mano de obra cualificada, mano de obra sin cualificar todo tipo, hace falta todo tipo de cosas para organizar ese país. Si el Sahara fuera independiente, ¿quién iba a ser el país más beneficiado de esa situación? España. Pues ni por esas. O sea, ni por esas. Hace falta ser corto. Hace falta ser cortos de mollera. Teniendo en cuenta que Marruecos está constante y permanentemente chantajeando a España. Pero claro, ahí están Felipe González y el Borrell y más todas las empresas de aquí que están allá. Increíble. Hombre, yo la juventud saharaui de ahora no la conozco, pero tuve el privilegio de vivir y convivir con una juventud saharaui hace casi 50, bueno, casi no, hace 50 años, que fue una juventud que dio la vida por el sahara, porque desgraciadamente quedan pocos de aquellos de aquellos de aquella época. Generosos a tope, generosos a tope, porque lo dejaron todo y se fueron para allá. Cada uno desde su ámbito en el frente murieron muchos, otros por enfermedad, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que tienen un espejo muy bonito en el que mirarse. Sé que las circunstancias no son las mismas, no solamente las circunstancias del pueblo saharaui, sino las circunstancias en general del mundo, pero yo creo que de la misma manera que pienso que en la juventud ahora también habrá gente maravillosa, pero yo ahora no la conozco. pero allí hubo una generación de gente guau, para quitarte la boina, para quitarte la boina, generosidad, entrega, uff. Sentimiento revolucionario. Del todo. Hombre, más revolucionario que tener 22, 23 años, estar becado en la universidad, estudiando y viviendo la juventud, dejarlo todo e irte, sí, además estaban dispuestos, no sabían lo que era un arma, no sabían lo que era nada, pero lo tenían claro, sabían que había que salvar el país y había que salvarlo de alguna manera y fueron, pero vamos, entregados. el pueblo saharaui ha sido un pueblo muy orgulloso, ha sido un pueblo muy digno y ha sido un pueblo muy, muy, muy leal. Yo creo que la juventud tiene, tiene un, un buen espejo donde mirarse y merece la pena que sean, que sean fieles, que sean dignos que sean orgullosos de su país porque, porque tienen que ser orgullosos de su país porque sí y yo creo que, yo creo que con eso tienen por lo menos para empezar a andar y luego tener muy claro dónde están y que, y que, y que, bueno, que es una injusticia lo que se está cometiendo y que luchar contra las injusticias estén donde estén y sobre todo si se han cargado a tu gente y se han cargado tu país. Yo creo que, yo creo que hay una frase ahí que es definitiva y refinitiva y es que el conflicto saharaui es un conflicto político que necesita de una solución política y todo lo demás, a ver, no voy a tener la osadía de decir que sobra pero si para ser solidario con el pueblo saharaui me voy a limitar solamente a mandar una caravana y a no sé qué y me voy a olvidar del tema político que sospecho que es lo que está pasando en los últimos años pero eso es una opinión mía, eh, ojo, entonces no me sirve, no me sirve porque evidentemente la gente tiene que estar viva para cuando llegue el final del conflicto pero si solamente vamos por la parte solidaria y nos olvidamos de la parte política no estamos haciendo nada porque aquello es un conflicto político no es un conflicto ni económico ni de no sé qué es un conflicto político y eso hay que darle una solución eso hay que darle una solución y la solución más vale que sea antes que pronto que tarde entonces me parece muy bien todo lo que se quiera hacer para ayudar para apoyar pero eso en ningún momento puede sustituir a la reivindicación al Estado español sobre todo que es en nuestro caso lo que nos toca más cerca al gobierno del Estado español de que cumpla con lo que le marca el derecho internacional entonces si mandamos caravanas y traemos niños pero no reivindicamos al gobierno español que haga lo que tiene que hacer hay algo a mí que no me no me cuadra porque hasta ahora los partidos políticos que han estado en el poder bueno quitando UCD al principio no sé qué han sido el Partido Socialista y PP el Partido Socialista en ningún momento ha asumido su responsabilidad porque Felipe González desde el primer momento no la quiso asumir y no sé si después tampoco ha dejado que la suman pero bueno el Partido Socialista no va a asumir su responsabilidad y el Partido Popular tampoco yo creo que es que no hay que ni pedirles ni rogarles tienen que porque el derecho les obliga otra cosa es que luego pues no pasa nada tú tienes una deuda con el banco y a ti el banco te obliga tienes que pagar y si no pagas pues te meten en la carta y te hacen no sé qué estos no estos son los que dicen que hay que cumplir las leyes que ponen ellos pero luego ellos no cumplen ninguna solamente que asuman su responsabilidad el gobierno español tiene que asumir su responsabilidad con el Sáhara Occidental y su responsabilidad está clarísima en el derecho internacional tiene que descolonizar el Sáhara pues descolonízalo descolonízalo no se le pide más ni referéndum ni chuflas independencia directamente claro esa es mi opinión visto y analizado quizás con la perspectiva de los años el paso del tiempo ¿valió la pena todo lo que has vivido? sí sí ojalá no lo hubiera tenido que vivir quiero decir ojalá que no hubiera habido la marcha la invasión el éxodo el exilio ojalá que no se hubieran dado esas circunstancias pero se dieron yo desde luego no cambiaría absolutamente nada no te arrepientes no, no, no para nada para nada para nada para nada absolutamente para nada he hecho en falta mucha gente he hecho en falta muchas cosas pero bueno eso ya son otro tipo de historias pero arrepentirme para nada no, no no cambiaría cambiaría el principio de la historia que no hubiera habido falta tener que ir pues porque había las circunstancias que había pero dada la situación no, no no cambiaría nada absolutamente nada a los que están pues que bueno pues que tengan ánimo y fuerza y que sigan que sigan es que no se me ocurre otra cosa que sigan yo ha habido gente que evidentemente que he tenido más cerca que otros he conocido a muchos y pues no sé que aguanten que aguanten que resistan es que no se me ocurre otra ¿crees que al final el Sahara será independiente? de alguna manera tiene que terminar ¿cómo me gustaría a mí que terminara? evidentemente con la independencia evidentemente pero es que no ve otra es que no sé ¿tú le ves alguna otra salida? tampoco eso es eso es es que no le ve otra no le ve otra y tiene tiene que ir por ahí hay que resistir y me imagino que que bueno no va a ser fácil evidentemente no lo ha sido hasta ahora pero 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 es que yo creo que no hay otra tiene que ser eso o eso y si no toda esa sangre que se ha derramado para nada toda esa gente que ha dado su vida para nada sería durísimo pero pero no sé yo quiero pensar que va a ser libre algún día algún día tiene que llegar la independencia que es más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.